Música Esto todavía es el resumen de noticias de la televisión pública y como cada martes aquí tenemos rock, ustedes ya lo saben Maxi, vamos a la columna propiamente dicha Exactamente, porque este sábado toca palo Pandolfo sigue presentando su nuevo disco, esto es un abrazo y estuvimos con él en Misión Siete Rock Música Estamos a pleno con nuestro disco, esto es un abrazo la banda semana a semana más consolidada el trabajo en el ensayo siempre divertido somos un grupo como que generamos una empatía hacia dentro de la banda siempre hay holgorio lo cual hace que los ensayos rindan si bien nos cuidamos mucho en la previa del show tratamos de llegar en las mejores condiciones de restringirnos los malos hábitos y tener la máxima lucidez puesta en ese momento total la onda está en uno no está en lo que uno haga sino en lo que uno sienta por adentro y lo que haya para sacar entonces bueno tenemos como mucha alegría y también cierta disciplina o sea que nos vamos preparando con todo esto es un abrazo es un disco compuesto en la concepción embarazo y parto de mi hijo varón de alguna manera él está omnipresente en todo sobre todo con la cosa expansiva después de tener dos hijas que se da finalmente el varón de alguna manera creo que es un momento expansivo de mi ser más allá de lo genérico es un compañero lo que viene es como un socias y de alguna manera es un agradecimiento que yo tengo a la vida a la Argentina a Buenos Aires por tener el oficio de cantor de poder desarrollar un concepto de una familia con la guitarrita junto con la mujer que trabaja su esposa pero digo estar llevando adelante una familia con la guitarrita también es como un desafío y cada día lo agradezco más me parece un placer un privilegio un milagro ahí está Palo Pandolfo que sigue presentando la verdad un hermoso momento para ir a ver a Palo por el momento personal creo que está viviendo así que creo que hay que aprovechar y ir a verlo siempre es bueno ir a ver a Palo y en este momento presenta un disco y así como se lo ve muy contento con el laburo está muy contento con lo que está haciendo estoy seguro porque hablé con él y se le nota en el trabajo que acaba de editar así que hay que aprovechar vamos todos a ver a Palo entonces con total total alegría y con este nuevo disco a comprar también el disco de Palo Pandolfo Félix Taylor contanos por favor cómo va a estar el clima en los próximos días cómo no bueno veníamos bárbaro hasta esta madrugada y se veníamos bárbaro pero va a haber alguna probabilidad de chaparrones en la jornada de mañana sobre todo en esta madrugada 24 de máxima para mañana miércoles 15 de mínima algo similar va a ocurrir en materia meteorológica el día jueves pero ya sin algunos chaparrones que se están anunciando para las próximas horas 25 de máxima también para el jueves 15 de mínima para el mismo día el viernes haciendo un poco más la temperatura va a ir mejorando el tiempo poco a poco y la máxima que se prevé es de 27 y la mínima de 14 así las cosas entonces con el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires muchas gracias Félix al contrario hasta mañana Pablo gracias Agustina aquí abajo aquí no aquí ahí está aquí no aquí ahí está no me confundo gracias Agustina no porque vos fíjate que es es raro usted me entiende Maxi sí 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 fíjate vos intentalo yo ya sé que está acá él lo tiene más claro con la compu bueno hasta acá muchas gracias nos vemos el viernes nos vemos el viernes muchas gracias Gaby ¿pasas de ganar algo? no nada ¿la pasaste bien? muy bien como todas las veces bueno muchas gracias por venir pero nada gracias a ustedes por venir por dejarme acompañar mañana venimos mañana venimos por supuesto excelente mañana entonces vamos a estar aquí para hacer el resumen de noticias de la televisión pública vengan andense una vueltita por acá ustedes también chau 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 chau